Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a cristalizar los tatuajes que están muy de moda en este momento. Es otro tip de cómo utilizar los hot tricks en otra aplicación diferente a la bisutería. Los materiales para la aplicación de hoy son cristales ABSS10 y un tatuaje. Ya cuando escogemos nuestro tatuaje, entonces lo que vamos a hacer es retirar la película que tiene todos estos tatuajes y la vamos a colocar con la cara del tatuaje directamente sobre la piel. Nos queda bien colocada. Esto va a ser como una pulsería. Y cogemos una toallita y comenzamos a mojar el papel donde está el tatuaje. Cuando ya lo tenemos bien mojadito, comenzamos a retirar despacio el papel blanco. Pues aquí ya tenemos el tatuaje en la piel. Y lo que vamos a hacer ahorita es colocarle cristales AB al tatuaje. Para esto podemos utilizar pegante de pestañas postizas, el que ustedes prefieran, o el pegante stone, pero es preferible que se hagan como una pequeña prueba en un pedacito de la piel antes de colocarlo directamente en la piel para evitar una alergia o cualquier cosa. Bueno, entonces ahora vamos a colocar los cristales en el tatuaje. Para esto vamos a utilizar esta pinza que es especial para poder agarrar los cristalitos. Entonces lo cogemos por la carita, le vamos a echar un poquito de pegante, y el pegante de las pestañas postizas es lo que voy a utilizar en este momento. Y lo vamos a pegar. Se ha quedado, queda muy lindo. Estos tatuajes están muy, muy de moda en este momento. Es una forma diferente de llevarlos. Pueden hacerlo, pueden escoger el color del cristal que ustedes prefieran. En este momento pues yo escogí este AB, pero si le quieren colocar uno que es como doradito, también se ven muy lindos. Estos cristales los encontramos en diferentes tamaños. Entonces lo que nos queda muy fácil para poder decorar cualquier tipo de tatuaje. Bueno, ya hemos terminado nuestro tatú, miren como queda de lindo. Lo cristalizamos y se ve bien, bien bonito. Ustedes pueden escoger el tatuaje que ustedes quieran, le pueden colocar el cristal que quieran. Tenemos cristales pequeñitos, hasta los más grandecitos, pero ideal para este tipo de tatuajes, pues unos cristales más pequeñitos. La idea es darle un poquito de brillo y como color al tatuaje. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir nuestros videos, darles like y dejar sus comentarios. Chau, chau. 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 Gracias.